Mi nombre es Jesús Carrera, voy a cantar Mago de Voz, Quiero Múrrim en Ti. Cuando ella se fue, le alinearon las despedidas Su alma se murió y ahora quedas herida Nunca te podré olvidar, susurró a despedirse de Él No te olvidaré, no lágrimas se ahorcó, harta de tanto llorar Quiero morirme en Ti, sobre Tu pecho abrázame Y ella gritó, quiero vivir en Ti, no me olvides, cuídate Y ella murió, ahora se estrella fugaz Desde que se fue, la luna se desechó en un charco Lágrimas que ayer, eran mares, agua de Ti Ya nada será igual, se despeñan mis días sin Ti Ya no puedo más, cuando muere una flor Se marchita de en pena un jardín Quiero morirme en Ti, sobre Tu pecho abrázame Ella gritó, quiero vivir en Ti, no me olvides, cuídate Y ella murió, quiero ser la brisa que despeine de penas de Ti Quiero ser la lluvia que borre lágrimas de Tu corazón Quiero ser la esposa Oh 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 ¡Gol! ¡Gol! Cuando ella se durmió El cielo se puso a llorar Hoy vive en mí, quiero despertar Y tenerte junto a mí Despiértate Siempre estaré junto a ti Amén